Como os decía, hoy vamos a hacer la última pregunta del tema. Acordaos que estamos con el dinero, con la tasa de inflación y demás. Entonces hoy sería la pregunta 12.9, que sería la política monetaria. ¿Vale? Bueno, pues la política monetaria, en el fondo, no hay otra cosa más que un conjunto de decisiones, son un conjunto de decisiones, acciones y herramientas que los organismos monetarios o autoridades monetarias que las autoridades monetarias de la Unión Europea, porque todos pertenecemos a la Unión Europea, pues definen, pues como siempre, para los objetivos de incrementar el crecimiento económico, reducir el desempleo… ¿Quién se me fue? De aquí de… ¿Quién se me fue de los que…? Alejandro, ¿Marchaste? Bueno, pues habrá que… Si no se conecta, pues decir sí que el punto que se fue. ¿Vale? 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 Sería… Aquí… Luego tenemos… El paro es reducir o mantener o estabilizar, mantener los precios, que son, como decíamos, los objetivos de casi todas las políticas económicas o del Gobierno, ¿no? O sea, puede ser una política fiscal, pero puede también ser una política monetaria, ¿no? Entonces, ¿qué instrumentos se utilicen básicamente? Bueno, pues instrumentos de política monetaria, pues son el tipo de interés de la economía, más la cantidad de dinero que lleve la oferta monetaria de la economía, más, acordaos, los coeficientes de caja o lo que eran, también llamamos, coeficientes legales de reservas, que eran aquel dinero, acordaos, que los bancos tenían que tener siempre inmovilizados dentro de sus, bueno, pues, cajas fuertes, podemos decir, en término amplio, ¿eh? Bueno, entonces, con esto, ¿qué buscamos? Bueno, pues, permitir, entre otras cosas, que la cantidad de dinero que hay en la economía sea la necesaria, bien para crecer o bien, si la política tiene que ser restrictiva porque estamos en un crecimiento acelerado, pues evitar que la economía se recaliente, como se suele decir, ¿no? Entonces, ¿qué instrumentos, aparte de estos que estamos aquí, cómo podemos nosotros traducir, podemos decir, si queréis, traducir estos, estas herramientas más los objetivos en actividades, en acciones de política monetaria? ¿Vale? Digamos, para que los ciudadanos y las empresas y los gentes económicos se enteren, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues, la primera, yo lo que se llama, operaciones, no de corazón abierto, sino de mercado abierto, ¿vale? Y diréis, ¿qué hay esto de operaciones de mercado abierto? Bueno, pues, vamos a marcarlo en rojo. Bueno, pues, operaciones de mercado abierto son, bueno, pues, una especie de subastas semanales, que en el fondo son préstamos, evidentemente, de una semana, préstamos de una semana, que el Banco Central Europeo hace a los bancos comerciales de cada país... ¿Alguien más se fue? Como sigue marchando gente, sigo quitando puntos, ¿eh? Ah, volviste. Vale, vale. Ante el MIEU a la sanción, ¿no? Bueno, bancos comerciales a través de, ¿qué? Pues, evidentemente, entre los bancos comerciales y el Banco Central Europeo está el Banco Central de cada país, que en el caso de España y el Banco de España, ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo hace un préstamo a los bancos comerciales a través del correspondiente Banco Central del país, ¿no? Y esto determina un tipo de interés, que acordaos que era el precio de dinero, que sirve como referencia, es referencia para el tipo de interés de mercado que se aplica luego en las economías. ¿Me voy a repetir? Sí, vuelvo a repetir, pero es que como se me está marchando la gente, bueno, pues, me parece que voy a tomar las cosas más en serio y a quienes se están yendo y viniendo, pues, a lo mejor en vez de no solo pon ellos el punto, sino voy a tener que quitar ellos uno, me parece. Operaciones de mercado abierto, repítelo. Bueno, mira, son préstamos que el Banco Central Europeo hace de una semana de duración a los bancos comerciales, pues, por ejemplo, al Banesto, al BBV, al Imerbao y los hace siempre a través del Banco de España, en este caso, que es el banco que rige, digamos, la política económica y la política monetaria aquí en España. ¿Entendístelo? Entonces, ellos ponen tu tipo de interés, como cuando tú vas a un banco y te pides un préstamo y te dicen, te voy a poner un tipo de interés del 7%, ¿vale? Claro, el Banco Central Europeo pone unos intereses más bajos. Imaginaos, por ejemplo, pon un 3%. Entonces, claro, como los bancos comerciales no pierden nunca, pues ellos a nosotros el dinero ponernoslo o a las empresas que ellos lo pidan o a quien sean, en vez de ser al 3%, pues, a lo mejor ponernoslo al 7%, ¿vale? Y así 4% de diferencia y es lo que ganen. ¿Entendísteme ahora? ¿Sí? Vale, muy bien. Luego, otro instrumento que tienen, que este ya he conocido, y es lo que se llamen los coeficientes de caja o los coeficientes legales de reserva. Acordaros que era aquel porcentaje que utilizábamos cuando definíamos la creación del dinero bancario, era el porcentaje de dinero, es el porcentaje de dinero que los bancos deben tener, mantener, mejor dicho, en sus arcas, ¿vale? O sea, este dinero tiene que estar inmovilizado, no lo pueden prestar. Y actualmente, bueno, pues, lleve un 1% del total de dinero que tenga el banco, ¿vale? Acordaros, cuando decimos el ejercicio de la creación del dinero bancario, que yo ponía un 10% para que fuese más exagerado, ¿no? Pero, y un 1%. Entonces, ¿qué ocurre? Que si queremos que aumente el dinero en la economía, bueno, pues, yo tendré que aumentar o disminuir el coeficiente legal de reservas, a ver, ¿qué os parece? Si quiero que haya más dinero en la economía, ¿qué tengo que aumentar o disminuílo? Disminuílo, muy bien, disminuílo, porque eso implica que haya menos dinero en los bancos inmovilizados, ¿no? Por contra, si yo quiero que se reduzca el dinero en la economía, en el país, podemos decir, bueno, pues, lo que hago ya es aumentar el coeficiente legal de reservas para que los bancos puedan dejar más dinero dentro y no lo prestar. ¿Vale? ¿Qué es real? Aquí, aumentar el dinero en la economía, pues, lo que hago ya es reducir el coeficiente legal de reservas, y al contrario, si quiero disminuir el dinero en un país, pues, tengo que aumentar el coeficiente legal de reservas, porque al aumentar el coeficiente legal de reservas, pues, lo que ocurre ya que hay que dejar más dinero dentro del banco, ¿vale? Y la última de todo es, y es lo que se llama facilidad permanente. Y esto, en el fondo, dime, sí, 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 facilidad permanente, bueno, pues, esto ya que los bancos comerciales, todos los bancos comerciales pueden, sin pedir permiso, básicamente, pueden meter o sacar dinero del Banco Central Europeo, ¿no? O sea, y es como si, imaginaros que los que sois alumnos de economía podéis entrar en clase y salir cuando pedís permiso, en cambio, cualquier alumno que no sea de economía no puede hacer lo mismo. Entonces, un banco comercial puede mandar dinero telemáticamente, evidentemente, ¿no? Nadie va con una saca hasta el Banco Central Europeo y mete y saca dinero todos los días, sino que puede telemáticamente meter dinero y sacar dinero, por eso se llama facilidad permanente, ¿no? Bueno, una vez que medimos o tenemos los instrumentos, podemos hablar ahora de tipos, que sería la 12.8.1, de políticas monetarias, ¿no? Bueno, y en este caso, siempre, al hablar de políticas económicas, que pueden ser monetarias, fiscales y tal, hay siempre dos posibilidades, hay políticas monetarias expansivas y políticas monetarias restrictivas, ¿vale? ¿Estás mejor? ¿Vale? Entonces, una política monetaria expansiva, básicamente, lo que hace es incrementar el dinero que hay en la economía, ¿vale, no? Puede también aumentar o disminuir el tipo de interés, ¿qué os parece? A ver, dime, no, porque si aumentes el tipo de interés, ya que te cobren más, y acuérdate que hay el precio del dinero, luego, disminuir el tipo de interés, porque si vas a pedir un préstamo y te ponen un tipo de interés alto, pues, evidentemente, vas a qué, a pedir menos dinero. Y la tercera posibilidad, pues sería, coeficiente legal de reservas, o coeficiente de caja, ¿aumentarlo o disminuílo? A ver, aumentarlo o disminuílo. Pensad lo que hay el coeficiente legal de reservas, lo que implica, y qué quiere decir si aumenta o disminuye. Pregunta, ¿qué hay el coeficiente legal? Vamos a poner la barra, todavía no ponemos la flecha para arriba o para abajo. ¿El coeficiente legal de reservas qué era? A ver, era el dinero que los bancos tienen que tener inmovilizado, ¿no? O sea, hay dinero que no puede salir al mercado. Entonces, si yo quiero una política expansiva, si quiero que haya más dinero en la economía, ¿qué tendré? ¿Que subirlo o bajarlo? A ver, tampoco es tan difícil. Si yo tengo un dinero en el bolso, ¿vale, no? Y quiero que haya más sobre la mesa, ¿tengo que sacar dinero o metelo? Vale, entonces, para sacar dinero, ¿el coeficiente legal de reservas tiene que aumentar o disminuir? Disminuir, muy bien, claro, porque eso quiere decir que el banco está obligado a que haya menos dinero. Entonces, si se fabrica más dinero, si se reduce el tipo de interés y se baja el coeficiente legal de reservas, esto lo que hace es que aumente la oferta monetaria, o sea, que haya más dinero en el mercado. ¿Vale, no? Si hay más dinero en el mercado, por una parte, ¿aumentará el consumo o disminuirá? Muy bien, aumenta. Y lo mismo, ¿la inversión aumenta o disminuye? Aumenta también, ¿vale, no? Entonces, ¿esto qué hace? Pues, por un lado, que aumente la producción de la economía. Bien, si aumenta la producción, ¿qué ocurre? Que yo tengo que contratar más o menos gente. Más gente. Aumenta el empleo. Y, evidentemente, se produce un aumento del crecimiento económico. ¿Vale? En el caso de una política restrictiva, bueno, pues, sería lo contrario, ¿no? Política monetaria restrictiva. Pues, vamos a ver qué ocurriría. Bueno, pues, evidentemente, lo contrario. Tengo que fabricar menos dinero, tengo que aumentar el tipo de interés y tengo que aumentar el coeficiente legal de reservas. ¿Por qué? Porque en estos momentos lo que me interesa allí es que disminuya la cantidad total de dinero. Esto aquí aumenta la cantidad, aquí tiene que disminuir la cantidad total de dinero. ¿Por qué? Porque esto tiene que reducir el consumo, tiene que reducir la inversión. ¿Por qué? Para frenar, en este caso, para frenar principalmente... Para frenar... Los procesos de inflación, ¿vale? Principalmente, y es para frenar los procesos de inflación, ¿vale? Y que no se recaliente la economía y que pueda, pues, producirse una caída en barrera. Vale, entonces, para que veáis esto de una manera gráfica, que ya es fácil de explicar, yo voy a dibujar por un lado, y ya terminamos, estamos ya casi acabando. Por un lado, voy a dibujar el mercado de dinero, y aquí voy a dibujar el mercado de trabajo, perdón, primero el mercado de bienes y servicios, ¿vale? Y aquí voy a dibujar, finalmente, el mercado de trabajo. Entonces, vais a ver cómo se hace una política económica desde un punto de vista práctico, ¿no? Bueno, sabemos que esto y el mercado de... Vamos a ponerlo aquí arriba, en rojo. Esto y el mercado de dinero. Esto y decíamos que era el mercado de bienes y servicios. No, el de... Sí, de bienes y servicios. Y el último, el mercado de trabajo. O sea, acordaros que vimos todos los mercados hasta ahora. Vimos en la primera evaluación el mercado de bienes y servicios, en la segunda evaluación vimos el mercado de trabajo, y ahora estamos dando el mercado de dinero, ¿no? Entonces, yo voy a dibujar una situación de equilibrio. Habíamos dicho que el mercado del dinero, la curva, vaya, la curva de oferta era rígida, ¿no? Era inelástica, ¿no? Era perfectamente inelástica. Entonces, esto y el mercado, la curva de oferta y la curva de demanda, pues, por ejemplo, y de esta manera, ¿no? Entonces, esta no es una situación a un precio de equilibrio y su A, que acordaros que este y su A era el precio del dinero, ¿vale? Este es el precio del dinero, ¿no? Entonces, en esta situación, hay un PDXA, esta y la curva de demanda, de bienes, esta y la curva de oferta, de bienes, hay una cantidad que se consume, y vamos al mercado del dinero, perdón, al mercado de trabajo, esto sería el salario WA, vamos a ponerlo así, y esta sería la curva de demanda, esta sería la curva de demanda y esta sería la curva de oferta, ¿no? Entonces, yo, por cualquier razón, digo que la situación, esto sería LA, ¿no? Yo quiero aumentar la cantidad que realmente se compra y se vende, y quiero también aumentar la cantidad de empleo, ¿no? Entonces, evidentemente, yo tengo que tomar una política, ¿cómo? Perdón, expansiva, expansiva, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo, bien, política monetaria expansiva, puedo incrementar el dinero que hay en la economía, o sea, ¿puedo desplazar esto para aquí? ¿O puedo qué? No, el tipo de interés. ¿Qué puedo hacer con el tipo de interés? Bajar el tipo de interés. Vale, ¿no? Entonces, imaginaos que lo que hago es... Aquí aumentar, una política monetaria expansiva, puedo aumentar la cantidad de dinero que hay en la economía, que sería desplazar la curva de oferta hasta aquí, o puedo, acordaros, bajar el tipo de interés, ¿no? ¿Dais vos cuenta? Expansiva. Sí. Entonces, vamos a ver que automáticamente una cosa lleva a la otra, ¿no? Como el que estudia, aprueba. Si yo desplazo la curva de... o la cantidad de dinero, o la curva de oferta monetaria, hacia la derecha, a MS1, ¡coño! Veo que el profe de economía no nos está engañando. ¿Qué está pasando con el tipo de interés? ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye? ¿Qué ocurre? Que al haber más dinero en la economía, la curva de demanda, ¿hacia dónde se desplaza? ¿Hacia aquí o hacia aquí? ¿Hacia arriba o a la derecha? Vamos a... o no, un poquitín... Vamos a dibujarla un poco mejor. Vosotros no la tocar, ¿eh? Pero voy a dibujarla yo un poco mejor, para que tenga más espacio para moverse. Imaginaos que esto... Esta es la curva de demanda de X en el punto A, ¿no? Decimos que cuando hay más dinero en la economía, la gente consume más o consume menos. Si hay más dinero en la economía, ¿consumo más o consumo menos? ¿Para dónde se desplaza? ¿Para la derecha y hacia arriba o para la izquierda y hacia abajo? ¿Para la derecha y hacia abajo? Muy bien. Hacia aquí. Muy bien. Entonces, lo desplazo hasta aquí. De X del punto B. Entonces, claro, aumentan los precios, pero ¿qué ocurre? Que yo lo que quiero es que esto no se produzca. ¿Vale, no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La curva de oferta, si me demanden mucho, si hay exceso de demanda, la curva de oferta aumenta, se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Si quiero satisfacer a mis clientes. ¿Hacia dónde desplazo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Quiero demandar, quiero satisfacer a mis clientes. ¿Hacia dónde desplazo? Los de casa podéis hablar también, ¿eh? Yo tengo que llegar aquí. ¿Hacia dónde desplazo? Primera evaluación, muy suspendevos a todos. ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia? Derecha o hacia aquí. Porque yo tengo que satisfacer a todos mis clientes. Porque la curva de demanda desplazó hacia la derecha. Entonces, la curva de oferta tiene que venir hacia la derecha también. ¿Para qué? Para conseguir fabricar XB, que XB es mayor que XA. Si quiero fabricar más, ¿qué tengo que demandar? Más o menos trabajadores. Si quiero fabricar más, ¿qué tengo que tener? Más paisanos o menos trabajadores. Más, claro. Entonces, esta curva de demanda desplaza XM, pues, por ejemplo, hasta DL'. Y vemos que, bueno, exagero un poquitín, la cantidad de trabajo aumentó. O sea, yo conseguí con esta política monetaria expansiva, por un lado, que haya más dinero en la economía, por otro, que se incremente la producción de bienes y servicios y, finalmente, que aumente la cantidad de gente que hay trabajando. O sea, una cosa lleva a la otra y la otra lleva, finalmente, a lo que me importa, que llegue, que aumente el dinero, perdón, el número de trabajadores en un país, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en día con el coronavirus? Me va a decir un taco. ¿Con el coronavirus? Pues que, precisamente, como este mercado se está viendo terriblemente perjudicado, pues, esto se está viendo subsidiariamente perjudicado. Entonces, donde tienen que haber políticas expansivas, y aquí, donde yo estoy circulando, y entre otras cosas, pues que de verdad se dé dinero a las pequeñas empresas, a los pequeños negocios, ¿para qué? Para que al haber más dinero, para que al desplazarse hacia aquí la curva de oferta monetaria, consiguientemente, puedan también fabricar más, ¿vale? Y se tire de la economía. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿De eso os cuenta que alumnos de primero de bachiller podéis estar desarrollando una política económica en un gobierno gracias al gran profesor de economía que tenéis? No, a ver, esto es como si pones a calentar aceite o como si metes un vaso de leche en el microondas. O sea, como se puede decir, blanco y en botella leche, ¿no? O sea, esto es una política económica expansiva. Lo mismo ocurriría en una política restrictiva. Bueno, ¿en casa enterasteis vos también? Sí. Muy bien. Sí. ¡Faú!